Hola, en este segundo video les daré una breve explicación de qué son los mapas mentales. Un mapa mental es un diagrama de conceptos e ideas conectados a un tema central a tratar. De este tema surge una lluvia de ideas las cuales se expanden de manera ramificada en todas las direcciones ampliando la información de este concepto central. Este mapa puede incluir diferentes elementos, los cuales pueden ayudar a tener mayor organización y control del mapa. Estos elementos pueden ser diferentes colores, formas, trazados e imágenes. No olviden que si tienen alguna duda pueden contactarnos a ctep.magdalena.edu.com o danielmarimem.magdalena.edu.com